Me encanta, somos los tres en fila y Bill. Esos árboles están como bebida social, vacíos. Entonces, ¿qué haces aquí? Jugando con nosotros. Ah, vale, pues me voy. Mira, han metido aquí una pala. Puedes cavar en busca de tesoros, como un buen pinato. A ver. Un segundo que tengo un... Es que yo creo que voy a hacer las armas de fuego, a ver. Si tú la quieres... Eres una waifu, po. No sé. Ya lo verás, ya lo verás. La skin que tienes. Digo, ese tema que las tucheras tienen físicas. A ver. ¡Oh, los que tienen muchas físicas! Venga, vamos. Un momento, por favor. Es como en el Conan Exiles, tío. O sea, se han currado un montón las físicas de las tetas. Andi, es lo que vende. Creo que eso es un mod, no el Conan Exiles. Esto lo hacen gratis. Lo amo. Gua. Hola, bueno. Si hay mods en el Skyrim que te permite hacer cosas muy debida. Sin miedo, loca. Obviamente. ¡Coño! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado derecha, cuidado derecha. Tengo bomba casera. Va a ser gastarla aquí. Va a ser gastarla aquí. Elic. ¡Coño! Como este mapa sea... Como este mapa sea... Una basofia. Es Peter ahí detrás. Yoki. Yoki. Yoki es Peter, tío. Alcon. Cuidado. ¡Ostia! ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el enano? Ah, vale, Elena. ¡Coño! Build. Vale, píldoras aquí. ¿Dónde está el fucking... Ah, vale, Elena. No está arriba en Edul de esto. ¡Hostia! Que le ha mandado fuera. ¡Pers! Cuidado, cuidado, cuidado. Joder, que con la dispersión de balas que tiene esta cosa no puedo matar bien a... a los especiales. ¡Uy, he conseguido un logro! Bueno, pues nada. Un logro menos para conseguir. ¡He conseguido un logro! Yo quiero traer algo, porque... Hombre, munición. Sí, yo también quiero. ¡Uy! Para Mua. Una Magnum. Esta, esta. Esto mejor. Esperada, ni la Magnum. Sinceramente, esto mejor. He soltado... Buah, he vuelto a caer. ¡Coño! ¡Coño, coño, coño! ¡Un pajé! Birkin. ¿Dónde está? ¿Pau? ¡Hostia, es el boom! ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! No veo nada. Socorro. Me caí. No sé dónde estoy. No sé qué arma llevo. Llevo el monotón. El, el... No toquéis el coche. No toquéis el coche. Me está yendo para dónde no es. ¿Es derecha o izquierda? Supongo, vale. Izquierda, izquierda, izquierda. No lo he jugado, pero... A lo mejor se me vuelve a caer. ¡Qué tal, eh! ¡Con! ¡Al con! ¡Al con! ¿Qué? No hagas eso. ¡Bien! ¡Al atento! ¡Bien! 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 Vale, 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 la veo, la veo, la veo, la veo, la veo, la veo, pero no tiene el mod, se supone yo tengo un mod para la, para la Wii, ah, ay, ay, socorro No te preocupes ahora de eso y Me sale el lejón A ver, que hacemos con la woman, esa La voy a pinchar con un rastrillo Vale, tenéis todos los armas que van a cojo Eh, no ¿Alguien tiene escopeta? Sí Vale, acércate lo máximo que puedas ahí y metale una hostia con la escopeta O sea, un disparo en todo el pecho Vaya No de esta manera, pero no ha funcionado tan bien como yo esperaba Buena esa A ver Los zombies se siguen buggeando Estoy escuchando a un gordo, eh, hay que decirlo Oh, arma nueva Persona con sobrepeso, Pau Persona con sobrepeso Creo que hay un lenguado, eh He empezado a correr Empiezan a hacer running Venga, vamonos a hacer running Todos juntos Hostia Vamonos a la verga, wey Aquí munición Y un hacha Eh, balas incendiarias aquí Con Hoy, por Dios De verdad, eh Porque seas un bot no tienes que tenerla Con otra delante es tanto Otra delante es tanto Es que estoy con la señora inteligencia artificial estúpida Hostia Venga, vaya, 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 hostia mame, tío Me encanta porque desde mi pantalla es Birkin dando una paliza a Wesker Pero Ah, vale Bueno, tiene sentido, no sé, creo Yo me tengo otro sentido Yo he dicho que me encanta esa perspectiva Es muy bonita El propio río te lleva Pues venga, vamos Joder, qué lento el cuero Este es el avión que se ha estrellado antes, ¿no? Si tú la quieres Por aquí, ¿no? Nos tiramos por la cascada Sí, es por aquí Mira, hasta el propio Bill lo ha dicho Con un voz de viejo ¿Pero hago algo? ¿Pero hago algo? Literal ¿Refle? Nada A recargar ¿Dónde? Ahí detrás, nuestro Adiós Ay, 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 ay Joder Eso de que te renacen con pegarte, hostias No me acordaba de lo que me sacaba de Kisiel Tengo adrenalina Te gusta como te quima, señora Andy Reynos Ten Sería mejor que empezásemos a correr ¿Qué queréis que os diga? ¡Hostias! Ahí Ahí, por el puentecito no Ahí Todo, todo, todo menos esto ¿Qué ya? Pues le fuge a chicos Venga, adiós Se me han escapado unas balas hacia el contra Genial Es por el satelato que te ha pegado antes Al coco de esas No Se que se me han escapado Yo no he dicho que ¡Hostia! ¡Hostia! De cara me lo he encontrado De cara Suena la música en sin megami Tensei Qué guay Qué guay Qué poco ha durado No me habéis afado Disfrutame la canción ¿Dónde? ¿Dónde? Hostia Está muerto ya ¿Poco que dónde? Vale, vale Bueno, me ha girado todavía estaba yendo la lengua ahí O sea que Le he metido un francazo Una AK Voy a coger el defibrilador Venga Vámonos 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 Nuestro trasereíto Vámonos Atomos Oh, tío Eso es copyright De los Simpsons Te voy a denunciar Menea Tu chapa Tu chapa Tu chapa Tu chapa Tu chapa Esperate que aquí hay una casita ¡Hostia! Lo que me he encontrado ¿Alguien quiere una metriadora pesada? No Alco Yo recomendaría que te curases ¡Hostia! Me he hecho una otra vaina ¡Guau! 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 Nadie ya está haciéndose caca encima ¡Guau! ¡Me encanta! En plan de El app en la pared pone Dejad de subir Y empezó a disparar Eso está mejor Pero bueno ¡Señor! ¡Uuuh! ¡Es que es joder! Yo voy a Batazo limpio Reventando cabezas aquí Con Lucille Se puede subir Vale Vale He esperado la casa en busca de cosas A ver si hay Se puede subir arriba del todo Si hay que tenga un Un francotirador Me hace falta un francotirador Mira aquí está la pala Para que la quiera probar Hola Andy ¿Qué tal? Hola Pequeño vampiro ¿Dónde está? ¡Uuh! Otra granada ¡Uy! Si nos coge un smoker aquí Vamos La risa Marisa Está fabicho Marisa Agáchate para más precisión Me quedo así Y para otras cosas No te puedo agachar Voy para abajo Cubrime ¡Hostias! ¡Uf! Estás viendo que te cobramos Yo te he cubierto Yo te he cubierto ¡Hostias! ¡Que vienen! ¡Que vienen! Yo he tirado un motoloft ¿Has tirado un motoloft? He tirado un motoloft Ya lo veo Ya has visto el motoloft Hostia que me he caído Ya he visto el motoloft ¡Tank! ¡No! ¡The book inside you! ¿Lo estás viendo o solo lo estás escuchando? Por la música Vale Que me he puesto en ese Megami-Gensei ¡Tú, tú, tú, tú! Pues yo no lo veo por ningún lado O sea, lo escucho Lo escucho como por aquí detrás, creo ¡One more God rejected! A ver Voy a bajar, ¿eh? Voy a hacer de cebo Te estoy escuchando ya O sea, he escuchado algo súper tocho ¡Coño! Pero no lo veo, ¿eh? O sea, estoy aquí abajo y no... ¡Piedra va! ¿Dónde? ¡Ah! Vale, 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 vale Pero creo que está bugueado, ¿eh? Creo que está buguet Puede ser Aquí no está ¡Uy, coño! Vale, sí, estaba buguet Pero al bajar ya se desbuguea ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Vale Os mando a posar desde China Se acabó la música y me ha encantado Vale, pero ¿para dónde bajamos el barco? Por ahí pones ahí yendo tú, ¿no? No, porque hay un precipicio ¡Ostia! Ah, no, que todavía... Vale, todavía no se ha acabado Esta hueá Hay por ahí una clara No, espera, espera, que todavía no se ha acabado esta hueá Hay que hacer la llenación ¡Ay, con! De verdad A ver, tenemos que coger las 8 Alégrate que no son más ¡Ay! Que te vayas atado por culo I need help aquí abajo ¿Quién ha tirado un bottle off? Yo no, yo estoy con la gasolina aquí todavía Vale, arriba hay una Ida por la otra de abajo Y vamos todos a por las que hay lejos ¡Ay, coño, qué susto me has dado! Andi, tío Vale, que estoy feo Pero no me parece un zombie ¡Ay, coño! ¡Hola! El bote y yo necesitamos ayuda Dios, a 13 de vida me he quedado Voy a ir con Lucil todo el rato, ¿eh? Al final Mira dónde ha acabado El bidón de gasolina ¿De dónde estaba yo? Pero porque lo he cogido y le he tirado ya ¿Qué cojones que tienen conmigo no están? Es verdad que... Va porque más daño le hace, supuestamente ¿Dónde está? Hay dos ¿Por mí a mí a mí? Los puños fijos capullos No la vino por mí Debo bajármelo al sonido de la música Porque tengo Otro ¿Qué? Te he escuchado Se nos va a morir el bot, ya veréis Un puto de mierda, a tu prisa Un puto de mierda, a tu prisa Bueno Piedra Se escucha una tele de fondo Por mí a mí Bueno Gran espera de unos cuantos años para ver eso No 21 21 23 22 25 Gracias.